El mensaje que en este momento vamos a escuchar se llama el poder de un corazón quebrantado ante Dios Cómo se llama el mensaje el poder de un corazón quebrantado ante Dios Para lo cual vamos a ocupar el libro de Génesis capítulo 32 versos del 22 al 30 Versículos del 22 al 30 la cual se titula Jacob lucha con el ángel en Peniel Dice la palabra de Dios así y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el badó de Jabó los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre Y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió Porque me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Levante su mano derecha al cielo y repita conmigo Padre en el nombre de Jesús Recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables bendigas transformes y renueves Para que así como María escuchemos tu palabra vivamos tu palabra meditemos tu palabra Y demos luz a tu palabra en el nombre de Jesús amén fuerte el aplauso a la palabra de Dios Palabra viva palabra eficaz palabra que renueva cambia y transforma nuestros corazones Repita conmigo una noche en la que todo cambió la palabra de Dios nos pone un poco en contexto La Biblia nos habla el día de hoy de un hombre llamado Jacob como se llamaba Ahora dentro de los textos bíblicos Jacob es el nieto de Abraham y Jacob es el hijo de Isaac Ahora la Biblia dice que en este momento Jacob se encuentra temeroso se encuentra abrumado se encuentra angustiado ¿Por qué? porque su hermano Esaú venía acercándose para matarlo Entonces la Biblia dice que Jacob empieza a separar a sus hijos a su esposa a sus criados a su ganado y a sus pertenencias ¿Para qué? para que cuando su hermano llegara no solamente le hiciera daño a él sino también a su familia a sus siervos y a sus pertenencias ¿Por qué? porque cuando nosotros meditamos o estudiamos el trasfondo de la vida de Jacob Jacob tenía un pasado como tú y como yo y su pasado lo alcanzó Ahora ¿Por qué? porque la Biblia nos enseña que Jacob tuvo que huir de su casa, tuvo que huir de su familia Porque él cuando era joven le arrebató, le robó la bendición a su hermano Esaú y su hermano juró y prometió que lo iba a matar Él engañó a su papá, le robó la bendición y tuvo que huir de su familia y es por eso que muchos años después su hermano se acerca para cumplir la promesa Te voy a matar, te voy a matar amén Ahora entonces este es el contexto bíblico pero antes de que Jacob se encuentre con su hermano La Biblia dice que un hombre, un varón iba pasando por ese lugar Él se encontraba en medio del desierto pero un varón llegó a la vida de Jacob amén Ahora hay textos bíblicos que se refieren a esta persona como un varón Otros textos bíblicos se refieren como el ángel de Dios pero dentro de la teología o dentro de la cristología Muchos teólogos dicen que en realidad no era solamente un ángel, no era cualquier ángel Sino que la Biblia cuando se refiere al ángel del Señor no se refiere a Gabriel, a Rafael o a Miguel Sino cuando en el texto bíblico se refiere al ángel del Señor es una, es Jesús en el Antiguo Testamento ¿Por qué? porque aunque nosotros conocemos a Jesús en el vientre de María y su ministerio y la cruz Jesucristo siempre ha existido, se encarna en el vientre de María pero Jesucristo siempre ha existido Por eso Él es el alfa, el omega, el principio y el fin Y así hay muchos, hay muchos ejemplos o manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento Aún antes de venir a la tierra a través del vientre de María Por eso Jacob lo abraza y le dice bendíceme ¿Por qué? porque tenía el poder para bendecirlo ¿Por qué? porque era Jesús me voy explicando hasta aquí Ahora entonces la Biblia dice que esa noche una noche angustiada, una noche triste, una noche abrumada Él, Jacob se encontró con el ángel del Señor Tal pareciera que de alguna u otra manera la misma noche que Jacob ha vivido Es la misma experiencia que muchos de nosotros aquí hemos llegado a vivir Pregunto yo ¿Alguno de nosotros ha tenido la experiencia de una noche como la de Jacob? Una noche triste, una noche sola, una noche enfermo, una noche angustiada Te pongo un poco en contexto esas noches en las cuales te enteras de un adulterio, de una infidelidad Las noches en las cuales en la tarde te acaban de avisar de una enfermedad dura, difícil o complicada A la cual tienes que afrontar cuando la depresión o la ansiedad llega te abraza O cuando llega un accidente a tu vida O en otro contexto cuando te lastimas, te haces daño y estás en la plancha para que te operen Y en esos momentos son en los momentos en los cuales así como Jacob deseamos encontrarnos con Dios Por ejemplo yo tengo la experiencia de que a mí mi vida cambió en una noche así como cambió la vida de Jacob Yo cuando era más joven, que estoy joven pero todavía más joven Tenía muchos problemas de alcoholismo y drogadicción Perdí familia, perdí trabajo, perdí estudios Pero sobre todo perdí las ganas de vivir Y fue en un centro de rehabilitación En una noche como la que Jacob pasó Que yo invoqué al Dios de mi madre, al Dios de mi padre Y él se apareció y desde aquella noche hasta el día de hoy Mi vida jamás ha vuelto a ser la misma Quiero que en este momento levante Quien en una noche como esa El ángel del Señor ha llegado a su vida Que levante la mano quien Dios lo ha visitado Un aplauso al Señor ¿Por qué? Porque cada uno estamos llamados Vamos a vivir momentos como estos Noches en las que tal vez Las iniciamos con lágrimas Pero amanecemos con esperanza Noches en las cuales Iniciamos quebrados del corazón Pero amanecemos llenos de su Espíritu Santo Noches en las cuales Terminamos abotagados de vicio de alcohol y de droga Pero amanecemos con una firme esperanza De ya no querer volver a caer En la misma situación pero ahora de la mano del Señor Amén Ahora la Biblia dice que en ese momento Jacob empezó a mandarle varios regalos Varios obsequios a su hermano Le mandó regalos, le mandó animales Le mandó obsequios, le mandó presentes Lo que quería Jacob era tocar el corazón de su hermano ¿Por qué quería tocar el corazón de su hermano? Para que no lo matara Me explico Era le voy a mandar La chiva de los 10 mil pesos Le voy a mandar Este, este buey Este cordero Le voy a mandar estos sirvientes Para ver si conmuevo su corazón Y no me mata Pero hasta que no fue Que el ángel de Dios le da la bendición Que el corazón de Saúl se conmueve Y ya no lo mata Amén Pregunto yo hijos de Dios ¿Qué quería hacer Jacob con el corazón de Saúl? Cambiarlo y conmoverlo ¿Qué quería hacer? Pero Jacob nunca pudo Hasta que no fue con la ayuda de Dios Algo que quiero enseñar entre paréntesis Y antes de desglosar el tema que estoy desglosando Es que nadie tiene el poder de tocar Conmover y cambiar el corazón de un ser humano Es por eso que hay veces en las cuales Tú le regalas cosas, anillos, ropa Presentes a una persona para que te quiera Pero nada de lo que le puedas dar Va a tocar su corazón Me voy explicando hasta aquí Es por eso que hay muchas mujeres Que van y ocupan hasta brujería Ocupan perfumes Ocupan menjurgen Ocupan fetiches Y lo que quieren lograr con eso es Tocar el corazón de su esposo Para que no la deje Para que no la abandone Para que no la deje sola Pero nada de eso funciona Para tocar el corazón Hay veces en las cuales Tienes un hijo que está en drogadicción En alcoholismo o en rebeldía Y le compras lo que él quiere Lo llevas al psicólogo Lo llevas al centro de rehabilitación Pero él sigue igual ¿Por qué? Porque ni el centro de rehabilitación Ni el psicólogo Ni lo mucho que lo puedas apapachar Va a tocar su corazón y cambiarlo No estoy diciendo que llevarlo al psicólogo Y al centro de rehabilitación Está mal Está mal Si aunque lo lleves al psicólogo Y al centro de rehabilitación No doblas rodilla No ofreces hora santa No ofreces el rosario No ofreces la comunión ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede tocar y cambiar El corazón del ser humano Amén Hay muchas veces en las cuales me dicen Hermano Ángel Queremos que vayas a visitar a mi papá A mi hermano A mi hermana Para que cambie Y yo les digo Ahora resulta Si no puedo cambiar Ni yo Ahora resulta que yo Voy a cambiar a alguien más A lo que voy Es a lo siguiente Que ninguna persona Tiene el poder De tocar el corazón De otra persona Es el Espíritu Santo de Dios Tú a quien le tienes que decir Espíritu Santo Tócalo Ilumínalo Ábrele los ojos Quebrántalo Conviértelo Ayúdalo a salir de sus manos Caminos Reprende todo espíritu De drogadicción Alcoholismo Depresión Es a Él Hay muchas veces en las cuales La gente me dice Ay hermano Ángel Que bonito ora Que bonito predica Me toca el corazón No es cierto Yo no toco nada Es el Espíritu Santo de Dios Que cuando lo invocamos Se empieza a menear Se empieza a mover En medio de la asamblea En medio de la reunión Todo lo hace Él Amén Levanta tu mano derecha Y repite conmigo El único que puede cambiar Y transformar El corazón De un ser humano Es el Espíritu Santo de Dios Amén Un aplauso al Señor Ahora La palabra de Dios Dice que en ese momento Cuando Jacob está en medio De una difícil situación Como muchas veces Hemos estado tú y yo En cuanto el ángel Se presenta Jacob lo abraza Repite conmigo Jacob lo abraza Y en ese momento El ángel de Dios Le dice suéltame Y Jacob le dice No te vayas Sin darme tu bendición Y la Biblia dice Que lo aprieta más fuerte Lo aprieta más duro ¿Qué era lo que quería Jacob? La bendición ¿Qué era? Ahora algo nos deja ver Este texto bíblico Que cuando uno quiere La bendición de Dios En cuanto Dios Hace presente Usted lo tiene que abrazar Usted se tiene que aferrar Usted se tiene que agarrar Con uñas y dientes A su presencia ¿Cuál es el problema? Muchas veces Que estamos en la asamblea De adoración El Señor se hace presente Porque su palabra dice Que donde dos o más Se reúnan en su nombre Ahí está Él Y entonces En vez de que hagamos Lo que Jacob Cuando Dios hace presente Abrazarlo Y aferrarnos en oración Lo que menos hacemos Es abrazarlo Y aferrarnos en oración ¿Por qué? Porque en vez de que Estemos orando Estamos platicando Estamos en el celular Estamos durmiendo O a veces estamos Papando moscas Me voy explicando Hasta aquí O hay veces En las cuales No estamos concentrados En la oración Y entonces Dios está presente A través de la oración Y en vez de que Lo agarres Te aferres A Él A través de la oración No le echamos Acción a la oración Y muchas veces decimos ¿Qué tal estuvo La asamblea del día de hoy? Más o menos ¿Qué tal estuvo La predicación? Más o menos ¿Qué tal estuvo La oración, la alabanza? Más o menos ¿Cuál más o menos Ni que ocho cuartos? El que viene A calentar la banca El que está Papando moscas El que está En el chismiguis Se va como llegó ¿Por qué? Porque cuando Cristo Se hace presente Usted se aferra En oración Amén Ahora La Biblia dice Que en ese momento Jacob se aferró A Él Y hasta Al amanecer Permaneció Abrazado Al ángel De Dios Pudieron haber Pasado una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Cinco horas Seis horas Pero Jacob Nunca Lo soltó ¿Qué significa? Que si usted Quiere la presencia De Dios La bendición De Dios Usted necesita Dos cosas Aferrarse A la presencia Y tener perseverancia En la oración Me voy explicando Hasta aquí Cuál es el problema Que Jacob Permaneció Abrazado A Dios Hasta la mañana Siguiente Y lo bendijo Y usted y yo Queremos la bendición Con oraciones Pichicateras Con oraciones Anémicas Con oraciones Flacas Y lo voy a decir Con estas palabras No, no se los voy a decir Porque va a salir En el video Quiero un milagro Con cinco minutos De oración Quiero una sanación Con diez minutos De oración Quiero que los cielos Permanezcan abiertos Sobre mi vida Con un Padre nuestro Y un Dios te salve Necesitamos a aprender A hacer Altares de oración A levantar Nuestras expectativas Nuestros vallados De oración ¿Por qué? Porque los milagros De rompimiento Vienen Cuando soy Perseverante Y cuando me aferro En oración Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Tócale el hombro Tócale el hombro Y le vas a decir Le vas a decir Para platicar Está el parque Al ratito A las nueve y media Te atiendo Amén Si me voy a explicando ¿Por qué? Porque a veces parece Que habemos muchos Que traemos hormigas En los chones Nos paramos Nos sentamos Salimos Volvemos a entrar Y en vez de que Estemos conectados En la oración ¿Por qué? Porque sin oración No hay bendición Amén Ahora Quiero que entendamos Esto Jesucristo dijo Vengan a mí Los cansados Y cargados Que yo Los haré Descansar Pero Jesucristo Dice Vengan ¿Cómo dice Jesucristo? Jesucristo dice Vengan los cargados Vengan los trabajados Vengan los afligidos Los que tienen Ansiedad Los que tienen Depresión Los que tienen Pensamientos De suicidio Los que sienten Que la vida Ya no vale la pena Vengan Pero en ningún momento El texto bíblico Dice Yo voy ¿Cómo dice El texto bíblico? ¿Quién tiene que venir? Él o nosotros ¿Qué significa Ir a Jesús? Ir a Jesús Significa orar ¿Qué significa Ir a Jesús? Significa orar El problema Es que muchas veces Quieres que Él Alivie tu depresión Tu ansiedad Tu enfermedad Tu problema Tu angustia Pero no quieres Ir hacia Él Y la promesa No es Él yo voy Y los alivio La promesa Es tú vienes Y te alivio Y eso significa El porque muchas veces Venimos con carga Sobre los hombros Y nos vamos Con carga Sobre los hombros Venimos con tristeza Y nos vamos Con tristeza Porque aunque el Señor Estaba presente Nunca te acercaste A Él Amén Ahora Otra actitud Que nosotros debemos Tomar delante De la presencia De Dios Es que Un yugo Es un aparato De madera Que le ponen A los bueyes Sobre los hombros Y para podérselo Poner Uno se tiene Que agachar ¿Qué es lo que Uno tiene que hacer Para ponerse el yugo? Uno tiene que agacharse O uno tiene que Inclinarse Y esta actitud Significa Que cada vez Que tú te acerques A la presencia De Dios Tiene que ser Con humildad Y con sencillez El problema El problema Es que muchas veces Estamos en la presencia De Dios Sin humildad Y sin sencillez Sino que estamos Con una actitud De soberbia De orgullo De pretensión De vanidad O sea Somos chocosos Y sangrones Amén Si me voy explicando Hasta aquí Y todavía De que no quería venir Viene encabronado Y todavía Llega Se sienta Se cruzan Las manos Cruza los pies Se tira para atrás Como si fuera La octava maravilla Del mundo Si o no Voltea a ver al hombre Que tienes a un lado Voltea a ver al hombre Voltea a ver al hombre Y le vas a decir Apúntale papi Te están hablando A ti El punto Es el siguiente Que a veces Es nuestra actitud La que no nos permite Recibir la bendición De Dios Quiero que entendamos Esto con mucho amor Y con mucha caridad Dios No necesita Nada de nosotros Somos nosotros Los que necesitamos De Él Dios no es más Con tu adoración Con tu alabanza Y tu oración Dios sigue siendo El mismo Con ella y sin Él Y es más Si tú no lo adoras Lo van a adorar Los ángeles Si tú no lo adoras Lo van a adorar Los santos Y si tú no lo adoras Lo van a adorar Las piedras Pero a Dios Nadie lo va a dejar De adorar La adoración No solamente Es para Dios Es para nosotros Porque la adoración Significa vaciarnos De nosotros Para llenarnos De Él Un aplauso Al Señor Entonces La palabra de Dios Nos enseña Que también Nuestra actitud Tiene mucho que ver Con el cómo Estoy delante De su presencia Y lo que recibo Amén Ahora A mí me encanta La siguiente porción Del texto bíblico Porque en ese momento Jacob se aferra A Dios Se aferra Al ángel Del Señor Y en ese momento El ángel Del Señor Para que lo suelte Lo golpea ¿Qué es lo que hace El ángel Del Señor? Escuchen Lo golpea Y le quiebra La cadera Le rompe La cadera Lo deja Lisiado Pero Jacob No se suelta Pero Jacob ¿Qué? Pero Jacob ¿Qué? Y quebrado Roto Lisiado Pregunto Aquí ¿Alguna vez Está dolido La La lumbagia ¿Cómo es la que te duele En la cadera? La ciática Que levante la mano ¿Quién le ha dolido La ciática? Voltalo a ver Y dile Ya sería el colmo Que lo negaras Bueno Algunos La ciática Segunda ¿Te has torcido? Contracturado Dormido Chueco ¿Sí o no? ¿Duele? A él Le quebraron La cadera De un golpe Lo agarró El ángel Del Señor ¡Pac! Pregunto yo ¿Tú crees Que le dolió? ¿Tú crees Que le dolió ¿Sí o no? Sí Pero no se soltó Sí Pero no Se soltó Y le dijo No te suelto Hasta que me des Tu bendición ¿Sabes qué significa esto? Que va a haber momentos En los cuales Ni el dolor Va a dejar Que tú te apartes De él Va a haber momentos En los cuales Usted se tiene Que aferrar a Dios Con uñas Y dientes Va a haber tristeza En tu corazón Pero no me suelto Va a haber problemas En la casa Pero no me suelto No voy a tener dinero En la cartera Pero no me suelto Me voy a sentir enfermo Pero no me suelto Por más grande Que sea el dolor La tribulación La tristeza La angustia El problema Yo no me suelto Eso es De lo que nos quiere enseñar Hoy Dios No te sueltas Y va a haber veces En las cuales Se te murió un familiar Y usted no se suelta No te salió el negocio Y usted no se suelta Te casaste Y va peor tu matrimonio Pero usted no se suelta Porque la Biblia dice Que Jacob Nunca se soltó Más fuerte Se aferró El problema es que usted Y yo Queremos la bendición Pero tantito No hay dinero Tantito hay tristeza Tantito hay problemas Yo recojo mis canicas Y me voy a mi casa Yo recojo mis barbies Y me voy a jular A mi colonia Esto es para Hombres y mujeres De verdad Ay que está lloviendo Hoy no voy al grupo Ay que ya es tarde Hoy no voy al grupo Ay que tengo sueño Y no voy al grupo Ay que hubo balacero Y no voy al grupo Volte a ver al de junto Volte a ver al de junto Y dile O la bebes O la derramas No me están grabando Verdad Volte a ver al de junto Volte a ver al de junto Dile O se te arruga La verruga El punto Es este Que usted Se tiene que aprender A aferrar a Dios Aferrese a Dios Aferrese a Dios Aferrese a Dios Y la Biblia dice Que después lo Bendijo Pero sabes Que me encanta De este texto bíblico Que en ese momento El ángel le pregunta Cómo te llamas Cómo le preguntó Y en ese momento Jacob le dijo Me llamo Jacob Y en ese momento El ángel le dijo Ya no te vas a llamar Jacob De ahora en adelante Te vas a llamar Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has ganado Escucha Jacob Le ganó a Dios Jacob que Jacob que Un hombre Que le ganó A Dios Pero a qué Se refiere Te pongo En contexto La palabra O el nombre Jacob Significa Mentiroso Embustero Engañador Su nombre Representaba Su pecado Y su pasado Su nombre Representaba Su pecado Y su pasado Cuando el ángel Le pregunta Cómo te llamas Y a él Decir su nombre Él está diciendo Este soy yo Y este he sido Y cuando reconoce Su pecado Y su pasado El ángel Le dice Ya no te vas A llamar Jacob De ahora En adelante Te vas A llamar Israel Y la palabra Israel Significa Príncipe De Dios Que significa Príncipe De Dios Y en ese momento Lo bendice Y la Biblia Dice que Jacob Le ganó A Dios Jacob No le ganó A Dios En fuerza Jacob Le ganó A Dios Cuando reconoció Su pecado Delante de Dios Al reconocer Su pecado Gana de Dios Su gracia Gana de Dios Su favor Gana de Dios Su misericordia Que significa Significa que Cuando tú reconoces Tu pecado Tu pasado Delante de Dios Ganas Su gracia Su bendición Y su favor Y recibes Su bendición Sabes cuál es El problema Muchas veces Que a veces Traemos nuestra lista De peticiones Nuestra lista De necesidades Pero no sabemos Cómo ganarnos La bendición De Dios Y uno delante De la presencia De Dios Llega Reconociendo Quien uno es Y nuestro Pasado Y después Viene la bendición El problema Es que quieres La bendición Sin nunca Reconocer Quien eres Y todos Somos pecadores Y no importa Cuántas veces Hemos caído Mayor Es su misericordia Su misericordia Es eterna Repite conmigo Su misericordia Es eterna Y mira Quiero Quiero enseñarte Algo de corazón A corazón Nosotros estamos Aquí Con más de 15 años De ministerio Sabiendo lo que Sabemos Y trayendo Lo que traemos Del Espíritu Santo No porque seamos Los más buenos Los más santos Los más inteligentes Los más guapos Puede que sí Uno nunca sabe Pero al punto Al que voy Es este Estamos aquí No porque Sepamos mucho No porque Seamos muy buenos No porque Seamos muy santos Estamos aquí Porque hemos Entendido Que su misericordia Es lo que nos Hace mantenernos De pie Y por aquí Te equivocas Por aquí Falseas Por aquí Te desvías Por aquí Te enfrías Por aquí La riegas Corres a sus pies Corres a sus pies Corres a sus pies Corres a sus pies No importa Ni cuál Ni cuántos Hayan sido Los pecados Corre a sus pies Pero sabes Cuál es la mentira Del diablo La mentira Del diablo Es que cuando Empiezas a caminar Con Dios Y empiezas a servir Y la riegas Te equivocas Fallas Le crees al diablo Que dice A eso vas a la iglesia A eso vas al grupo Ya no deberías de ir Eres un hipócrita Aparte Ese pecado Nunca lo vas a poder dejar Ya viste que lo intentaste Ya viste que lo volviste a intentar Pero nunca vas a poder Es el diablo Acusándote Siempre que usted caiga Tropiece Corra a su misericordia ¿Por qué? Porque ella es infinita Y ella siempre Va a estar Para nosotros Y como decía El Papa Francisco Nunca se cansen De pedir perdón ¿Por qué? Porque Dios Nunca se cansa De perdonar Un aplauso al Señor Ahora Y lo que me quiero enfocar Es que El ángel del Señor Primero le quebró La cadera Y después Él dijo Soy Jacob Amén Repite conmigo Un quebrantamiento Te ayuda A reconocer Quien eres Miren Hay muchas veces En las cuales Yo veo en las reuniones Este fenómeno Habemos muchos Que le decimos Al Señor Señor Sáname Señor Bendíceme Señor Lléname Y está bien Pero vemos Muy pocos Que le decimos Al Señor Señor Quiebrame Quiebrame El corazón Quebrantame El alma Porque Aunque estoy En esta reunión No te siento Aunque estoy En esta reunión Me siento Lejos De ti No quiero decir Que no te necesito Si Pero sobre todo Necesito Que me quiebres Porque tal vez En este momento Vengo muy lleno Del mundo Vengo muy distraído O tal vez En este momento Me siento Muy afanado O O pretencioso Quiebrame Señor Y ayúdame A poner mi corazón Donde tiene que estar A tus pies Amén Y quiero Explicar Quiero dar esta expresión No existe Un corazón Tan duro Que el amor De Dios No pueda Quebrar Esto explica Porque unos Llegamos antes Otros llegamos Después Y ahorita Se los voy Explicando Más adelante Amén Ahora Significa Que permanecer Con un corazón Quebrantado Y humilde Delante De Dios Nos trae La bendición Amén Ahora Levanta la mano Derecha Y repite Conmigo Un corazón Quebrantado Hace que Dios Pele por mí El libro de jueces Capítulo 7 Dice que Gedeón Se iba a enfrentar Contra un ejército Enemigo Entonces Dios le dice A Gedeón Vas a agarrar Nada más 300 soldados Y vas a agarrar Una vasija Y la vasija La vas a traer En medio Del campo De batalla Y cuando estés Delante De los soldados Vas a agarrar La vasija La vas a tirar Al piso La vas a romper La vas a quebrar Y cuando Gedeón Hizo eso En ese momento El ángel De Dios Descendió Y empezó A matar A todo El ejército Que estaba En contra De Israel Y le dio La victoria A Gedeón A Israel ¿Por qué? Porque delante De la batalla Delante De la prueba Delante De la dificultad La vasija Quebrantada Significa Un corazón Quebrantado Hay muchas veces En las cuales Usted y yo Nos enfrentamos A diferentes ejércitos El ejército Llamado cáncer El ejército Llamado ansiedad El ejército Llamado tristeza El ejército Ponle el nombre Que tú quieras Pero a veces Tratamos de luchar Por nuestras propias Fuerzas Con nuestros medios Con nuestros recursos Con nuestros contactos Y no estoy diciendo Que hacerlo esté mal Estoy diciendo Que el Señor Quiere Que delante De tribulaciones Como esas Usted venga Y quiebre Su corazón Delante De él Porque Quebrantar El corazón Delante Del Señor Significa Yo no puedo Pero tú Si puedes Y él Extiende las manos Él Mete las manos Escuchen Lo que voy a decir Si una persona Que tiene Inclinación Al alcoholismo Y la drogadicción En vez de caer En la cantina Y en el tiradero Cayera de rodillas Ante Dios No vuelve a beber No vuelve a drogarse ¿Por qué? Porque cuando Él Quiebra su corazón Él mete Las manos Y reprende La ansiedad Él reprende Toda desesperación Por quererse Drogar Si tal vez Tú en algún momento Adoraste La mal llamada Santa muerte Te equivocaste Buscaste Brujos Hechiceros Y ahora el diablo Te atormenta Te busca No te deja Vivir No te deja Dormir Tú póstrate De rodillas Delante del Señor Prende tu sirio Agarra tu Tu rosario Y el Señor Va a reprender Todos esos demonios Sobre tu vida ¿Por qué? Porque un corazón Quebrantado Significa Yo no puedo Pero tú Si puedes Amén Un aplauso Al Señor Ahora Repita conmigo El quebrantamiento Hace que la unción Vuelva a nosotros Miren La Biblia Nos habla De uno De los héroes De la fe En el antiguo Testamento Uno de los cuales Se llaman jueces Se llamaba Sansón ¿Cómo se llamaba? Y Sansón Tenía la unción De tener mucha fuerza Peleaba contra Sus enemigos Y los mataba Pero llegó un momento En el cual Sansón Se empezó A alejar De la presencia De Dios Y empezó A coquetear Con Dalila Y El Espíritu Santo Se apartó De él Y perdió La unción Que tenía Ahora ¿Qué fue El resultado De haberse Alejado De la presencia Y perder la unción? Lo primero Que hicieron Con el siervo De Dios Sansón Fue dejarlo Ciego ¿Cómo lo dejaron? ¿Qué significa? Significa Que cuando tú Le sirves Al Señor Te alejas Te apartas Y te Enfrías Lo primero Que pierdes Es la visión La visión De lo que Dios quería Hacer en ti Y a través De ti Quitas tu mirada Del cielo Y vuelves a poner Tu mirada En la tierra Quitas tu mirada De lo eterno Y vuelves a poner Tu vida Y tu mirada En lo pasajero Me voy explicando Hasta aquí Segundo Lo que hicieron Con Sansón Fue ponerlo A dar de vueltas En una Este Una máquina Para burlarse De él Habemos muchos Lo voy a decir Con respeto Que le servíamos A Dios Caminábamos Con Dios Glorificábamos A Dios Pero perdimos La unción Perdimos la gracia Como Sansón Y ahora Estamos dando De vueltas En el mismo lugar En el mismo pecado En el mismo vicio En el mismo Mal hábito Y todo eso El enemigo Lo hace Para burlarse ¿Por qué? Porque el que un día Mataba Y asesinaba A sus enemigos Ahora es un bufón Del cual se burlan Como el enemigo No te puede matar Lo primero que va a hacer Al robarte la unción Es quitarte La visión Y también Hacerte que nada más Des de vueltas En el mismo lugar Es por eso Que muchos Que le servían Al Señor Dijeron Me voy a trabajar Porque la verdad Ya pasé mucho tiempo Sirviendo Y la no he progresado En la vida Te alejaste del Señor Y en vez de progresar Das de vueltas En el mismo lugar Das de vueltas A tu economía Das de vueltas A lo que ganas Das de vueltas Al trabajo Y le das de vueltas Y no progresas Y no prosperas En nada ¿Por qué? Porque el enemigo Te atrapó El enemigo Te engañó Y eso fue lo que le pasó A Sansón Pero dice la Biblia Que cuando se estaban Burlando de Sansón En un baquete Lo tenían encadenado A unas columnas Y en ese momento Sansón Clamó a Dios Y se arrepintió ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Clamó a Dios Y se arrepintió Y cuando Sansón Se arrepintió Cuando Sansón Quebró su corazón En ese momento La unción Y el poder De Dios Volvió La unción Y el poder De Dios Volvió Ojo con lo que voy a enseñar Si en este lugar Hay personas Que seguían a Jesús Le servían a Jesús Y el Señor Te ocupaba Para su servicio Y para su gloria Te enfocaste Te desenfriaste Dejaste de servir Dejaste de orar El arrepentimiento Va a hacer Que Él vuelva a poner Su Santo Espíritu Sobre ti Me voy explicando Hasta aquí Ahora ¿Sabes por qué? Porque hay muchos Que necesitan Volver a encenderse Se apagaron Se enfriaron Antes eras Punta de lanza Ahora le pides Permiso a un pie Para mover el otro Antes cuando hablabas Todos te ponían Atención Y ahora cuando hablas Titubeas Antes era la persona Que no dejaba el rosario Que no dejaba de orar Y de ayunar Cada semana Pero has perdido El fuego Has perdido la presencia Tú necesitas Volver A humillarte Amén Para que Para que la presencia De Dios Se vuelva A derramar Sobre Nuestras Vidas Un aplauso Al Señor Repita conmigo Un corazón Quebrantado Hace que la unción Fluya En nuestras Vida En nuestras vidas La Biblia Dice en el Antiguo Testamento En el libro De Éxodo Que Cuando el Pueblo de Israel Tenía sed Dios le dijo A Moisés Agarra la vara Y a esa piedra Y a esa piedra A esa peña Golpéala Y cuando la golpeó De la peña De la piedra Fluyó un manantial De agua Y el pueblo De Israel Calmó Su sed La realidad Es que Habemos muchos Que estamos Igual de secos E igual De duros Que la peña De Ored Estamos Más secos Que una Piedra Voltea a ver Al dejunto Y dile Esa era Todo Para ti Papá Si me voy Explicando Hasta aquí Está el tiempo De la oración Está el tiempo De la alabanza Está el tiempo De derramar El corazón Y estamos Todos secos Estamos Todos tiesos Estamos Todos huecos Estamos Todos muertos Unos Parecemos Momias Porque ya Están canosos Y otros Parecemos Charales Porque estamos Muertones Pero con los ojos Abiertos Amén Y el punto Es que no Fluimos No fluimos No fluimos En la oración No fluimos En la alabanza Y usted Tiene que decirle Al Señor Señor Espíritu Santo Así como Moisés Golpeó la peña De oreja Y fluyó Un manantial Golpea Mi corazón Para que fluya El manantial De tu presencia Un manantial De oración Un manantial De alabanza Un manantial De gratitud Un manantial De adoración Ese es el secreto De la oración Quiebrese Quebrántese Humillese Y lo demás Fluye Solito Mira Hay muchas veces En las que usted No solamente Le tiene que decir Al Señor Señor Tócame Sáname Le tienes que decir Señor Quiebrame Quiebrame Porque no quiero Orar como Merolico No quiero cantar Como Merolico Quiero alabarte Adorarte Con el corazón Y el Señor Te toca Te quiebra Y fluye Un manantial Pregunto yo ¿Les ha pasado Que de repente Está la oración Y llega un momento En el cual sientes Como el Espíritu Santo Te toca Y empiezas a sentir Un amor Que te llena Que te sacia Un amor Que te hace Quebrarte Y llorar Como un niño pequeño ¿Alguien lo ha experimentado Que levante la mano? Eso es algo Que usted tiene Que pedir Siempre Siempre Tócame 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 Y el Espíritu Santo Se acerca Y paz Y va a haber veces En las que te va a quebrar Tanto Que vas a llorar Como un niño Recién nacido Un aplauso Al Señor Levanta tu mano derecha Y repite conmigo Un corazón Quebrantado Retiene el juicio De Dios Sobre mi vida La Biblia dice Que Dios Mandó a Jonás A predicar A Nínive Y la predicación Era Nínive Va a ser destruido ¿Cuál era la predicación? Imagínate Ni ofrenda Le dieron al pobre Jonás El punto Es que Nínive Escucha el mensaje Y se convierte Se arrepiente Se mete en oración Se mete en ayuno Se echan ceniza Sobre su cabeza Y después Dios le dice A Jonás Ahora vete A decirle a Nínive Que allá No lo voy a destruir Imagínate A Jonás La cara Que ha de haber puesto Primero llegó A decir Todo se va a destruir Pero se arrepintieron Y después Dice Dios Vete a decirles Que ya no Porque vi Que se arrepintieron La Biblia dice Que había un rey De Israel El cual era Muy malo Más malo Que la carne De puerco Amén Entonces Ahí están Mis hermanos Carniceros Perdón Hacia el traje El punto Es el siguiente Que Era muy malo Y va el profeta Y le dice Dice Dios Que te quedan Tantos días Que te vas A morir Ese es tu castigo Y sabes Que es lo que Hace el rey Se arrepiente Se humilla Hace oración Ayuna Y Dios Lo perdona Y después Dios le dice Al profeta Vete a decirle Que le quedan Otros 15 años Que significa Significa Que un corazón Quebrantado Constantemente Ante la presencia De Dios Retiene El juicio Sobre ti Si había Cosas Que se te iban A romper Cortar Quitar Y arrancar Un corazón Humillado Hace Que el Señor Tenga misericordia Sobre nuestras vidas Con todo respeto Chipote Con sangre Sea chico Sea grande No lo sé No los conozco Pero todos Tenemos nuestro pasado Nuestra historia Tal vez algunos De los que estamos Aquí hemos Abortado Tal vez muchos De los que estamos Aquí hemos dejado Hijos Regados Y no los hemos Ido a visitar Tal vez muchos De los que están Aquí se han acostado Con homosexuales Son cuentas Pendientes Con el Señor Pero un corazón Quebrantado Y humillado Retiene El juicio Un aplauso Para el Señor Él es bueno Él es bueno Pero Un corazón Quebrantado Hace que Recibamos Todas esas Bendiciones Amén Voy terminando Para que oremos Repite conmigo Un corazón Quebrantado Es usado Miren La Biblia dice La Biblia Dice que A Jesús Le dieron Cinco panes Dos peces Los dio Gracias Los bendijo Y los Y los Pero antes De multiplicarlos Y después Y después Y después de bendecirlos Partió Que fue lo que hizo Partió Si usted Quiere bendición De multiplicación Usted tiene que estar Dispuesto a ser Quebrado Partido Por Dios Te pongo Te pongo Un ejemplo Bíblico La Biblia Dice Que Pedro Le dijo A Jesús Si es necesario Morir contigo En la cruz Me muero Todos estos Te van a dejar Pero yo Jamás No sea Necesario Que vayas A Jerusalén Para morir Y Jesús Le dijo Apártate De mi Satanás Amén Que había En el corazón De Pedro Altivez Que había En el corazón De Pedro Orgullo Vanidad Pretensión Todos Te van a dejar Pero yo Yo no Ya se parece A ti y a mi Cuando le decimos Al Señor Ay Señor Yo te amo Te quiero un montón Yo nunca te voy A dejar Tu padrino Siguiente miércoles No viene Voltea a ver Al de Junto Y dile Ay mi Peter Ahora El punto es este Que Peter Escupió Para arriba Y le cayó En la cara Y a veces Es lo que muchas veces Nos pasa a ti Y a mi Hablamos Decimos Y prometemos Y nos Cae En la cara Volta a ver Al de Junto Ahora El punto Es el siguiente Jesús Le dice Pedro Satanás Ha pedido Permiso Para tentarte Para zarandearte Y se le ha Se le ha Dado Se le ha Concedido Pregunto Pregunto Yo Jesús Podría Evitar Que a Pedro Me lo Agarraran A maracasos Si Jesús Podría Evitar Que el Demonio Se le Acercara A Pedro Si Jesús Podría Evitarle Tanta Bronca Pedro Si Pero Pero No Lo Hizo Y la Biblia Dice Que Pedro Neu A Jesús Tres Veces Y Literalmente El texto Bíblico Dice Y Lloró Amargamente Como Lloró Como Lloró Sabes Por qué Pedro Lloró Amargamente Porque Su Corazón Se Estaba Haciendo Pedazos Pedro Lloró Amargamente Porque Su Corazón Se Estaba Rompiendo Se Estaba Quebrando Por eso La Biblia Dice Y Lloró Amargamente Sabes Por qué Jesús No evitó Que Pedro Fueras Arandeado Porque Pedro Necesitaba Ser Quebrado Hay Muchas Veces En las Cuales Usted Y Yo A Como Estamos No Le Servimos Al Señor Y Va A Haber Muchas Veces En las Cual El Señor Va A Permitir Que Te Quiebres Que Te Rompas Que Te Caigas Al Piso Para Qué Porque Orgulloso Y Soberbio No Le Sirves Para Nada Ese Corazón No Le Sirve Y Necesita Que Ese Corazón Se Quiebre Se Rompa Sabe Para Qué Para Que No Le Ponga Pretextos Para Que No Le Ponga Excusas Para Que Se Haga Su Voluntad Y No La Nuestra Por Eso Va A Haber Muchas Veces En Las Que Te Quiebres Que Te Rompas Que Te Hagas Pedazos Para Te Llorando Y Chillando Porque Porque Hasta Que No Entiendas La Lección No Vas A Poder Ser Usado Porque Porque Un corazón Roto Es Más Dócil Porque Un corazón Roto Es Más Humilde Porque Un corazón Quebrado Es Más Usable Y Es Por Eso Que Jesús Va A Su Amigo A Las Orillas Del Mar De Galilea Y Le Dice Pedro Me Pedro Me Quieres Y En Ese Momento Pedrito Ya No Está Te Van A Dejar Todos No Tú Los Conoces Ya No Está Legando Ya No Está De Argüentero Ya No Está De Revoltoso Ya No Está Papando Moscas Ya No Está Viendo A Los Demás Lo Que Tú Digas Lo Que Tú Digas Porque Porque Un Corazón Soberbio Orgulloso Y Vanidoso Pretencioso No Le Sirve Él Necesita Corazones Dóciles Y Va A Haber Muchas Veces En Las Cuales Él Va A Permitir Que Te Quiebres O Que Te Rompas Y Va Haber Vez Que Esa Quebrada En Tu Vida Signifique Un Problema Matrimonial Una Enfermedad Una Depresión Una Ansiedad O A veces Una Oración No Contestada Y Le Vas A Estar Diciendo Señor Dame Señor Sáname Señor Esto Señor El Otro Y No Te Lo Hasta Que No Te Quiebres Hasta Que No Te Quiebres Es Fuerte Esto Es Fuerte Porque El Señor Ocupa Corazones Dóciles Un Aplauso Al Señor Termino Para Que Oremos Y La Biblia Dice Que Dios Bendijo A Jacob Repite Conmigo Dios Bendijo A Jacob Pero Quedó Cojo Pero Quedó Que Pero Quedó Que Cojo Quedó Tullido O sea Quiere Decir Que Ahora El Jacob Siempre Andaba Meneando La Caderita Amén O sea Ella Ella Todos Los Días Escucha Es Quien Quien Dejó Cojo Quien Lo Dejó Cojo Mira Jacob Habían Dado En La Vida Para Arriba Para Abajo Para Arriba Para Abajo Pero Nunca Había Logrado Nada De Provecho Así Habemos Algunos Que Hemos Andado Para Arriba Para Abajo Para Arriba Para Abajo Relaciones Para Allá Relaciones Para Acá Trabajos Para Allá Trabajos Para Acá Ya Te Fuiste Del Otro Lado De México A Trabajar Ya Regresaste Ya Fuiste Estados Unidos Y Regresaste Ay Perdón Ya Le Reía La Pintura Y No Has Hecho Nada De Provecho O Algo Agradable A Dios Pero En Cuanto Dios Llega A Tu Vida Te Deja Cojo Si Pero Paso Que Das Paso Que Pega Paso Que Das Paso Que Prospera Negocio Que Pones Negocio Que Sale Adelante Relación Que Empiezas Relación Que Dios Bendice Intuición O Inspiración Que Dios Te Da Sale Adelante Porque Porque Ya no Necesitas Correr Necesitas Caminar En la Voluntad De Dios Amén Ahora Todos Los Días El Jacob A Levantarse De La Cama Y A Dar El Primer Paso De Que Se Acordaba De Que Estaba De Que Estaba De Todos Los Días Cada Vez Que Jacob Se Levantaba De La Cama Y Daba Su Primer Paso Se Acordaba De Dios Usted Y Yo Cada Vez Que Nos Levantamos Y Damos Nuestro Primer Paso Necesitamos Acordarnos Que Sin Dios No Somos Nada Cada Vez Que Te Levantes De Esa Cama Bonita Que Compraste En Liverpool Recuerda Que Sin Dios No Eres Nada Cada Vez Que Te Levantas En Esa Casa Que Dios Te Ha Bendecido Primero Dios Cada Vez Que Te Levantas De Esa Cama Y Es el Primer Paso Porque Vas Al Baño Yo Te Conozco No Se Te Tiene Que Olvidar Que Todo Ha Sido Gracias A Él Cada Mañana Y A Cada Paso Su Cogera Le Recordaba Que Todo Se Lo Debía A Dios Amén Vamos A Orar